Dios recibió a Cristo en su corazón, cuando la luz llevó a su vida, aleluya, Dios le dio la capacidad, aleluya, de reflejar algo positivo, aleluya, antes reflejaba yo muerte, ahora yo reflejo vida a mis hijos, mi familia, mi descendencia, aleluya, yo declaro que mi descendencia, aleluya, va a ser poderosa también, aleluya, y también tu familia, tu hijo. Sus hijos y mis hijos donde van, son distinguidos mis hermanos, porque en la luz de Cristo llegó a su familia, y usted refleja, aleluya, algo positivo para su familia hermanos, antes reflejábamos negatividad, reflejábamos muerte, reflejábamos pleitos, reflejábamos separación de familias, pero ahora, reflejábamos desintegredad familiar, pero ahora que recibió a Dios en su corazón, usted, Dios le dio la virtud, de levantar familias, de unir familias, de comprender a su esposa, llevar a sus hijos por buen camino hermanos, Amén, Aleluya, Gloria a Dios, Santo, Amén, Gloria a Dios, Mira, mi hijo mayor, Aleluya, mi hijo mayor, se fue para Texas, él vivió, todo lo que yo hacía, le estaba reflejando muchas cosas malas, y empezó con esas cosas malas, cuando vine a los pies de Cristo, Aleluya, Santo de la Gloria, mi hijo empezó a cambiar, pero, pero mira, siempre está el enemigo poniendo algo, siempre está el enemigo al acecho, siempre está el enemigo, ¿verdad? Querer distorsionar las cosas de Dios, querer poner obstáculos en las cosas de Dios, mira, yo batallé conmigo mayor, me lo traje ya de grande de aquí, y quiso agarrar costumbres de aquí, ¿verdad? Mira, ya de grande yo le daba aquí, y me decía,